Muy buenos días, bienvenido a su programa Emprendiendo con el Profesor Simón Navarro. En Estereo Universidad 107.7 FM hablaremos sobre temas de motivación, actitud, emprendimiento y todo lo relacionado con temas de ser emprendedor, invitados especiales y mucho más. Hay personas que de repente no conocen el término y en esta cápsula que debía explicarles exactamente qué es el autoempleo. Realmente cada una de las personas que emprende, lo primero que tiene que hacer es el autoempleo. Por ende, depende de sus ingresos, de sus capacidades físicas para generar ingresos. Por ejemplo, una persona que es contador público autorizado y se libera a ser autoempleado, o sea, al tener un propio negocio, tiene que ser autoempleo. Y eso es bueno a corto y mediano plazo, pero a largo plazo uno tiene que estar pensando por lo que es la inversión. Invertir en activos que le van a generar riqueza a uno a largo plazo. Entonces, lo que les quiero decir en este punto, ¿qué es el autoempleo? Si has preguntado qué es el autoempleo, es tener un ingreso que te permita a ti no tener que trabajar para una compañía, sino que trabajar para ti. Mediante una profesión tú puedes hacer eso, si eres un doctor, si eres un abogado, si eres un corredor de seguros, si eres un corredor de bienes raíces. Cualquier tipo de profesión que te genere un ingreso sin tener que trabajar para una compañía, ese es autoempleo. El problema o la limitante que tienes con el autoempleo es que depende de ti, solamente de ti para generar ingresos. Cuando tú puedes tener una inversión, que mientras que tú estés trabajando en tu autoempleo, te generan ingresos. ¿Bien? Espero que con esta cápsula entendamos un poquito más sobre el término de autoempleo y empiecen a pensar en poder hacer inversión. Para otra próxima cápsula les estaré indicando cómo poder invertir sin tener que estar físicamente en el lugar. Un saludo a mis estudiantes de las materias de la Universidad de Panamá, a la materia de lo que es sistema basado en competencias, gerencia estratégica de recursos humanos, la materia de riesgo profesional y seguridad social, a mis estudiantes de la UAM, de la carrera de medicina, gestión empresarial y a mis estudiantes también de productividad y mejoramiento continuo de recursos humanos y estrategia empresarial. Hasta aquí una cápsula más de emprendimiento. Espero contar con ustedes en otra cápsula y darle información importante para poner en práctica. Saludos cordiales.